De las diferencias más grandes entre hombres y mujeres tenemos dos cosas. La diferencia gigante número uno es la forma de dar y recibir amor y las expectativas que yo tengo para dar y recibir amor. Y la diferencia número dos es en la forma de comunicación. Típicamente, por un lado, el hombre, si necesita ayuda, pide ayuda. Si no pide ayuda es o porque no necesita ayuda o porque no quiere ayuda. Y cuando el hombre pide ayuda, espera ayuda. La mujer, por otro lado, expresa amor típicamente desde la preocupación. Entonces, si ella ve que alguien está mal, bueno, se preocupa por esa persona, entonces va a ofrecer su ayuda. Es como más proactiva a la hora de conectar. Esto es un arma de doble filo porque, a ver, va a estar más preocupada, va a buscar conectar mucho más, pero también puede ofrecer consejos no solicitados. Entonces, claro, ¿cuál es la desconexión ahí? La mujer, cuando expresa un malestar, espera que su hombre actúa del mismo modo que ella actuaría. Empatizando, conectando, estando presente, ¿qué te pasa? ¿te sentís bien? Pero no, el hombre, normalmente, como la mujer no le expresa más directamente que necesita ayuda, el hombre asume que la mujer está bien. El hombre asume que si la mujer no le pide ayuda explícitamente es porque no la quiere o no la necesita. O sea, como ven, es una cuestión de expectativas desfasadas. Porque la mujer espera que el hombre actúe como ella actuaría y el hombre espera que la mujer actúe como él actuaría. Ese es el desfasaje más grande que veo en la comunicación y la conexión emocional a la hora de expresar amor y apoyo. Y esto distancia mucho a las parejas hombre-mujer. Por lo tanto, la mujer tiene que aprender a comunicarse un poquito más directamente y entender que la distancia del hombre muchas veces no significa que no le importe, sino que, como no recibe un mensaje directo, él asume que todo está bien. Y, por otro lado, el hombre tiene que aprender a escuchar un poquito más entre líneas y conectar y empatizar un poquito más con la mujer. Espero que ayude. De hecho, se ha pasado dos cursos en los cuales hablo de cómo entender más tanto a los hombres como a las mujeres. Bueno, el curso para hombres es Hombre Alpha, es este que está aquí. Y el curso para mujeres es Universo Femenino, que es este que está aquí. Los dos los puedes encontrar en el link en el perfil o en comunidadexito.com. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau.